¿Qué se celebra hoy, pa? 14 de febrero, día del amor y la amistad. ¿Pero aquí en el pueblo? La Esperanza, en el hito de la topa, en la cruz. ¿La Virgen? La Virgen de la Esperanza. Ah, bien, ¿qué se llama? Así se llama. El mero 14, ¿verdad? El mero 14. Día que caiga, pero 14 de febrero. El día que sea, sí. Aquí no se distingue. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.